De ti depende su mira a Atenas en la esclavitud, o bien conservar su libertad, dejando para la posteridad el recuerdo de tu nombre. La turbulenta historia de Atenas nos ha dejado una infinidad de nombres que aún resuenan con eco propio. Políticos, artistas y filósofos han caminado bajo la sombra de su acrópolis. Algunos amados por sus partidarios y admiradores, otros odiados por sus enemigos y desiguales detractores, pero ninguno, ninguno inadvertido para sus conciudadanos. Los mismos Atenienses pusieron al nivel de héroes como Temístocles y Pericles a la estratega que ideó la táctica con la que vencieron a los persas en la crucial batalla de Maratón, un político que se convirtió en tirano de tierra ajena y que regresó a la patria en su momento de mayor necesidad. Un héroe que, sin embargo, dio su último aliento en prisión. Así que quédense donde están, porque esta es la biografía de... Milciades, el héroe de Maratón Milciades nació en Atenas cerca del 555 a.C., algunos años antes que Pisistrató iniciar a su tercera y última tiranía sobre el Ática. Era el segundo hijo de Simón el Viejo y pertenecía a la rica familia de los Philaidas, que remontaban su linaje hasta el mítico Phileo, el hijo de Ajax. La familia de Milciades debió exiliarse a causa de la tiranía de Pisistrato, pero cuando Simón ganó los Juegos Olímpicos del 528, concedió la victoria al tirano a cambio de regresar a Atenas. Entretanto, el tío paterno de Milciades, llamado a sí mismo Milciades el Viejo, conquistaba y colonizaba el carzonezo Trasio, instalándose como tirano. La Atenas que Milciades conoció en su juventud fue una polis próspera. Pisistrato había respetado la constitución de Solón, concedido préstamos a campesinos y promovido numerosas obras públicas, garantizando el trabajo a muchos ciudadanos. Pero la situación cambió a partir del 527, año en el que Pisistrato murió y sus hijos Sipias e Hiparco asumieron el control de la ciudad. Primeros años en Atenas A pesar de que al padre de Milciades se lo conocía como Simón Coalemos, es decir, Simón el Torpe, este no dejó de ganar cada edición de los Juegos Olímpicos en los que presentaba su carro, adquiriendo gran fama entre los Atenienses. Dicha fama, no obstante, provocó los celos de los tiranos Sipias e Hiparco. Y así, una noche del 524, Simón fue víctima de una emboscada nocturna en la que encontró la muerte. Si bien era un secreto a voces que los tiranos habían ordenado el asesinato, la familia de Simón no pudo encontrar pruebas para inculparlos, y el crimen quedó impune. Milciades y su hermano mayor Esteságoras fueron prudentes, y prefirieron no insistir en la culpabilidad de Hipias e Hiparco. Estos, a fin de cuentas, eran los señores de Atenas, y no convenía en amistarse con ellos. Esto explica por qué el mismo año de la muerte de Simón, Milciades accedió al gobierno como arconte epónimo, cargo que solo podía funcionar si estaba en estrecha colaboración con los tiranos. Milciades, que por entonces contaba con 30 años, ocupó el arcontado hasta el 523, momento en el que pasó a integrar el Areópago, como era costumbre entre los arcontes salientes. En el 520 falleció por causas naturales su tío paterno, Milciades el viejo, el que había conquistado el querzoneso. Y como no había tenido hijos, sus dominios pasaron a su sobrino Esteságoras, el hermano de Milciades. Pero en el 516, Esteságoras, que tampoco tenía descendientes, fue asesinado en una batalla contra los Lamsacenos. Ante esta noticia, el tirano Ipias le pidió a Milciades que dejara su puesto en el Areópago, y partiera de inmediato al querzoneso para tomar posesión de su herencia, y someter a su control la región de los estrechos, pues de ello dependía la importación de cereales desde el mar Euxino. Milciades no lo dudó, y antes de cumplir los 40 años de edad, zarpó hacia los dardanelos para convertirse en el señor de las colonias griegas del querzoneso. El destino, sin embargo, lo situaría en el epicentro de los hechos más importantes de su tiempo. El gigantesco imperio persa pronto haría su aparición. Señor del querzoneso Cuando Milciades desembarcó en el querzoneso, anunció que mantendría varios días de luto por la muerte de Esteságoras. Los aristócratas de la región, creyendo que podrían manipularlo en beneficio propio, acudieron a su casa para presentar sus respetos. Momento que Milciades aprovechó para encarcelarlos y reducirlos a su voluntad. Con esta acción tan temeraria, no solo afirmó sus intenciones de gobernar el querzoneso como tirano, sino que dejó en claro que no sería sencillo controlarlo. Su tío, Milciades el viejo, había obtenido culto de héroe y colonizador una vez muerto. Él, Milciades el joven, no podía ser menos. Reafirmó su relación con los tracios doloncos naturales del querzoneso, reclutando entre ellos a 500 mercenarios para su custodia personal. Y viendo la necesidad de establecer alianzas en la región, tomó como esposa a Egesípila, hija de Óloro, el rey de los tracios sapeos. Es posible que la princesa Egesípila fuese la segunda esposa de Milciades, puesto que éste, al momento de llegar al querzoneso, ya tenía un hijo llamado Metíoco, engendrado con una ateniense cuyo nombre se desconoce. En el 514, Hiparco, uno de los tiranos de Atenas, fue asesinado, hecho que tendría enormes consecuencias para los ateniense, ya que su hermano Hipias impondría en la ciudad un reinado de terror. Pero este cimbronazo apenas tuvo repercusiones en el querzoneso, donde Milciades ejercía su tiranía de forma absoluta. Tan solo un año después, todo cambió. En el 513 a.C., el gran rey de los persas, Darío I, avanzó con un gigantesco ejército sobre la costa occidental de Anatolia, cruzó los estrechos que separaban Asia de Europa y sometió a todas esas regiones a su dominio, incluyendo el querzoneso. Milciades no se atrevió a oponérsele y rindió sus territorios a cambio de conservar el poder como estado tributario del Imperio Aqueménida. El principal objetivo de Darío, sin embargo, no era otro que conquistar a los esitas. Para ello mandó construir un puente de pontones sobre el río Istro, a fin de movilizar sus tropas al territorio esita, y dispuso para la protección del mismo a sus nuevos súbditos de Joña y el carzoneso, entre ellos, Milciades. Pero Darío fue derrotado y tuvo que regresar sobre sus pasos. Entonces los esitas adelantaron para convencer a los griegos que desmantelasen el puente y evitar de este modo la retirada de los persas, contribuyendo así a su eventual exterminio. Milciades se mostró de acuerdo con el plan de los esitas. Si Darío fallecía y todo su ejército era aniquilado, las ciudades griegas del carzoneso y Joña quedarían libres del yugo persa. Pero Istio de Mileto, el líder de los Joños, se opuso de forma contundente y logró imponer su parecer. Darío finalmente regresó a salvo a Persia, no sin antes asegurar el control de las nuevas regiones conquistadas, incluyendo las islas de Lemnos e Imbros, que hasta entonces pertenecían a los atenienses. Milciades y su familia debieron abandonar el carzoneso dos años después, según algunos, porque Darío se había enterado del apoyo que había mostrado a los esitas que habían pretendido destruir el puente. Aunque lo más probable es que se debiera a las constantes correrías de los propios esitas que, envalentonados por su victoria sobre los persas, se aventuraban cada vez más hacia el sur. Fuera cual fuese la causa, Milciades volvió a Atenas en el 511 antes de Cristo, con la esperanza de reunir fuerzas y recuperar sus dominios en el carzoneso. Pero sus deseos se vieron aplazados, ya que su regreso coincidió con los eventos que se dieron fin a la tiranía y pusieron en marcha los engranajes de un nuevo sistema de gobierno, la democracia. Regreso a la patria Los años posteriores al regreso de Milciades fueron realmente convulsos política y socialmente. En 510 los espartanos, liderados por Cleómenes I, atacaron Atenas y obligaron a Aipias a marcharse al exilio, poniendo fin a la tiranía de los Pisistrátidas. Sin sitio a donde ir, Aipias zarpó a Persia para ponerse las órdenes del gran rey. Los espartanos instalaron luego una guarnición en la Acrópolis y confiaron el control de la ciudad a un noble ateniense llamado Iságoras, con la intención de restablecer la constitución aristocrática que había antes de las reformas de Solón, eliminando el avulé y concediendo más poder al areópago. Semejantes atropellos terminaron por hartar a artesanos y campesinos y en el 508 se alzaron en armas para expulsar a Iságoras y a los espartanos. Tras la revuelta se designó como arconte epónimo a Clístenes, el hombre que finalmente allanaría el camino para el nacimiento de un sistema de gobierno más justo e igualitario. En algún momento de esos años, Egesípila, la esposa Tracia de Milsíades, dio a luz al que sería conocido como Simón el Joven, un personaje sumamente importante para la Atenas del siglo V a.C., célebre general ateniense y rival político nada menos que de Pericles. En el 502 a.C. la isla de Naxos se sacudió su propia tiranía e imitando a los ateniense estableció una democracia. Los aristócratas Naxos, muchos de ellos partidarios de los persas, huyeron entonces a Joña en busca de asilo y ayuda militar. En Mileto gobernaba Aristágoras, sobrino del mismo Istieo con el que Milsíades había discutido por el puente persa once años atrás. Aristágoras acogió a los exiliados y convenció a los persas para que enviasen una flota a la isla, a fin de restaurar en el poder a los aristócratas y someterla al Imperio Aqueménida. Sin embargo, la expedición que zarpó un año más tarde fracasó al asediar Naxos y la responsabilidad recayó sobre Aristágoras, que, temiendo sufrir castigo por parte de los persas, comenzó a propiciar una revuelta, no solo en su propia Mileto, sino también en las demás ciudades griegas de Joña. La derrota persa en Naxos, por otra parte, convenció a los griegos de que la presencia meda en el Egeo no era tan fuerte, y así los atenienses, alrededor del 500 a.C., enviaron a Milsíades a recuperar las islas de Lemnos e Imbros, arrebatadas por el persa Otanes, más de diez años atrás. La designación de Milsíades como estratega para dicha empresa no fue casualidad. Había sido su tío, Milsíades el Viejo, el héroe que había conquistado aquellas islas para los atenienses. Correspondía, pues, a su sobrino y heredero, recuperarlas para la patria. Milsíades desembarcó en las islas a la cabeza de varios navíos, expulsó a los persas que las controlaban y estableció cleroquías o colonias militares, con el fin de usarlas como bases cuando las circunstancias permitiesen recuperar también el Gersoneso. Un año más tarde, en el 499, la semilla de rebelión que Aristágoras había sembrado en las ciudades griegas de Asia Menor, condujo a una serie de conflictos conocidos como revueltas jónicas, cuyo objetivo era conseguir la independencia del imperio persa. Los jónios solicitaron la ayuda de las ciudades griegas del continente, pero sólo Atenas y Eretria respondieron a su llamada, enviando un pequeño número de trirremes. El caos provocado por las revueltas propició el regreso de Milsíades al Gersoneso en 496, designado para restablecer el dominio ateniense en la región. Pero Milsíades, lejos de comportarse como el pueblo había esperado, se autoproclamó nuevamente tirano de las ciudades griegas del Gersoneso. Su segunda tiranía, sin embargo, duraría sólo tres años. En el 494 a.C., los persas aplastaron las revueltas y sometieron otra vez a las ciudades joñas a su dominio, dejando las costas orientales del Egeo a merced de los piratas fenicios, y con la terrible sensación de que la venganza no se haría esperar. En 493, Milsíades recibió noticias de que los fenicios hallaban tan cerca como la isla de Tenedos, y temiendo que lo capturaran para ofrecerlo a los persas, reunió a su familia y riquezas, y partió de la ciudad de Cardia a bordo de cinco trirremes, con destino a Atenas. Pero los piratas lo interceptaron en el Golfo de Malia y se lanzaron al abordaje de sus naves. Contra toda probabilidad, Milsíades consiguió escapar y refugiarse en la isla de Imbros, aunque perdiendo uno de sus trirremes, en el cual navegaba su hijo mayor, Metíoco. Se cuenta que los fenicios entregaron a Metíoco a los persas con el fin de obtener una recompensa, pero el rey persa lo hizo rescatar y traer ante su presencia, donde, lejos de castigarlo por ser hijo de un enemigo, demostró clemencia al darle bienes y una esposa de origen Meda. Entretanto, Milsíades, lamentando la pérdida del hijo, volvió a Atenas donde esperaba mantenerse a salvo. Sin embargo, a su regreso algunos ciudadanos lo acusaron de actos de tiranía en el Carzoneso y lo llevaron ante el tribunal. Milsíades consiguió que lo absolvieran, ya que sus acciones habían traído beneficios a Atenas al permitir la importación de granos a través de los estrechos. Aunque, según algunos, su defensa se basó en la utilidad que tendría cuando los persas al fin decidieran atacar. Y es que Milsíades parecía ser el único que conocía el modo de luchar de los bárbaros. Fuera cual fuese la causa del indulto, el gran monstruo se acercaba y la pequeña e indefensa Atenas debía prepararse. Una de las batallas más recordadas de la historia pronto se desataría y en ella, la figura de Milsíades, de casi 60 años de edad, tendría una importancia crucial. La batalla de Maratón El rey Darío no se olvidó del apoyo que Eretria y Atenas habían dado a los rebeldes Tejonia, y envió una expedición de castigo en el 492 a.C., al mando de la cual había puesto a su yerno Mardoño. Pero una tormenta hundió la mayoría de las naves persas en los escollos del monte Atos, y las tropas terrestres fueron diezmadas en Macedonia por los tracios brigios, lo que obligó a Mardoño a retirarse sin haber cumplido su objetivo. Darío no desistió de conquistar Grecia, y esta vez, para medir la predisposición de los griegos a luchar, envió emisarios a varias ciudades para exigir la tierra y el agua, símbolos de rendición ante el imperio persa. Muchas polis se sometieron sin pensarlo, pero Atenas y Esparta no solo se rehusaron, sino que arrojaron a un pozo a los mensajeros persas, instándoles a sacar de allí toda la tierra y el agua que quisieran. Finalmente, el Gran Rey envió en 490 otra flota comandada por Datis y Artafernes, que evitaron circunnavegar la costa griega para no cometer el mismo error que Mardoño. Zarparon pues desde Joña, con destino a las Cícladas, donde aprovecharon para atacar Naxos, una deuda pendiente para los persas desde el 501. Derrotados los Naxos, los persas se detuvieron en el santuario de Delos, donde consagraron a Apolo la suma de 300 talentos de incienso. Se cuenta que, tras marcharse los bárbaros, la isla de Delos fue sacudida por un fuerte terremoto como presagio de lo que sucedería. Las fuerzas de Datis y Artafernes marcharon luego sobre Eretria, a la que sitiaron durante seis días. Al séptimo amanecer, los eritreos se rindieron y abrieron las puertas a los Medas, que, lejos de perdonarlos, incendiaron los templos y esclavizaron a toda la población. Los invasores volvieron a embarcar para cruzar el estrecho y atacar Atenas. Por consejo de Hipias, el viejo tirano que había sido desterrado en 510 y que se había refugiado junto a Darío, los persas vararon en la costa frente a la llanura de Maratón, a poco más de 40 kilómetros al noreste de Atenas, donde la caballería tendría ventaja ante la infantería griega. Ante semejante peligro, Atenas envió a un corredor llamado Filipides a Esparta para pedir ayuda. El atleta, que según la tradición fue abordado por el dios Pan de camino a la coña, se presentó ante los éforos con estas palabras. Espartanos, los Atenienses ruegan que los auxilien. No permitan que una de las ciudades más antiguas de Grecia caiga bajo el yugo de los bárbaros. Los lacedemonios accedieron a socorrer a los Atenienses, pero solo después de la luna llena, dentro de diez días, ya que se encontraban celebrando las Carneas, el festival más sagrado de Esparta, y cuya interrupción representaba un tabú religioso imperdonable. En definitiva, la ayuda llegaría demasiado tarde. Atenas estaría sola. Ese año, Milciades había sido reelegido estratega, uno de los diez generales del estado ateniense que se encontraban bajo las órdenes directas del arconte Polemarca, cargo que por entonces ocupaba Calímaco. Para enfrentar la amenaza persa, la polis puso a disposición diez mil hoplitas ateñenses, más otros mil voluntarios oriundos de platea. Enfrente estaban las fuerzas persas, cuya magnitud resulta imposible de precisar por la exageración que los autores antiguos hicieron de sus números. Sin embargo, estimaciones modernas sugieren que debieron llevar a maratón unos veinticinco mil infantes, incluidos los arqueros, y entre mil y cinco mil unidades de caballería, a bordo de doscientos buques de guerra y cuatrocientos de transporte. Los griegos, que en todo caso estaban en clara inferioridad numérica, optaron por salir al encuentro del enemigo, y tomaron posiciones en las cercanías del santuario de Heracles, a unos mil quinientos metros del campamento persa. Milciades propuso atacar de inmediato, mientras los otros cinco preferían mantener una posición defensiva. La espera parecía favorecer a los ateñenses, que aún cobijaban la esperanza de que los espartanos llegaran. Pero atentaba contra la seguridad de la polis, ya que los persas podían dividir sus fuerzas, rodear el cabo Suñón y atacar Atenas desde el mar. Sucedieron así cuatro días, en los que cada estratega que tenía derecho a decidir las acciones del día, cedía su turno a Milciades para que tomara la iniciativa. El propio Milciades rechazó dichas sesiones, pero al amanecer el quinto día, los griegos vieron que los persas se disponían a embarcar parte de sus fuerzas, y temieron que zarparan hacia una desprotegida a Atenas, por lo que decidieron que había llegado el momento de atacar. Milciades propuso a Calímaco reforzar las alas de la formación griega, que eran vulnerables si los persas conseguían rodearlas. Para ello, fue necesario quitar hombres de las falanges centrales, volviéndolas momentáneamente frágiles. Según la tradición, Milciades y Calímaco comandaron el ala derecha, y los platenses, la izquierda, mientras el centro era dirigido por Aristides y un joven Temístocles. Calímaco dio la orden de marchar en formación cerrada, y solo cuando estuvieron a 200 metros de las líneas enemigas, lanzó en carrera a los soplitas, para reducir el daño que recibían de los arqueros persas. Los propios persas consideraron aquella maniobra una locura y se dispusieron a recibir el impacto que, sin embargo, resultó demoledor para los invasores. La mayoría de los persas, armados con lanzas más cortas que los atenienses y protegidos solo por escudos de mimbre, apenas pudieron contener el choque de las armas pesadas griegas. Las alas se impusieron rápidamente y obligaron a los persas a retirarse hacia una zona pantanosa, donde se vieron incapaces de defenderse. Sin embargo, el centro de la formación griega, muy debilitada por los pocos hombres que la integraban, no soportó mucho tiempo y terminó colapsando. Debido a esto, las alas interrumpieron la persecución de los persas y convergieron hacia adentro para salvar a las falanges del centro. Durante esta acción, el propio Calímaco fue asesinado, ensartado por tantas lanzas enemigas que, aún muerto, su cuerpo parecía permanecer de pie. Milciades tomó entonces la voz de mando y enfiló las reagrupadas falanges atenienses hacia la costa, donde los persas intentaban huir en sus naves. Algunos buques fueron incendiados y solo siete fueron capturados, mientras que la mayoría consiguió remar aguas adentro para dirigirse a Atenas y arrasarla antes que los soplitas, heridos y exhaustos, consiguiesen llegar. La victoria obtenida en maratón no hubiese significado nada si perdían la ciudad, por lo que Milciades hizo regresar al ejército a marchas forzadas a través de pasos de montaña para formar frente a las murallas de Atenas, dejando solo la unidad al mando de Aristides para el cuidado de los heridos y el reconocimiento de los caídos. Una fuente tardía cuenta que Milciades envió a un corredor, tal vez el mismo Filipides u otro atleta llamado Eucles, para que llegara cuanto antes a Atenas e informara a los que se habían quedado que habían ganado la batalla, y evitar de ese modo que los partidarios de los persas rindieran la ciudad. Según la tradición, en cuanto el atleta llegó al Ágora tras recorrer más de 42 kilómetros, gritó victoria y murió agotado por el esfuerzo. Cualquier intento de rendir la polis fue desbaratado, y el ejército consiguió llegar a las murallas poco antes del arribo de las naves persas. Datis, al ver la imposibilidad de tomar a Atenas, ordenó a la flota regresar a Persia, poniendo fin a la que sería conocida como la primera guerra médica. Según Heródoto, los persas perdieron cerca de 6.400 hombres, mientras que los griegos solo a 192 atenienses y 11 platenses, cuyos cuerpos fueron sepultados con grandes honores en dos túmulos sobre el propio campo de batalla. Los espartanos llegaron algunos días después a Atenas, trayendo consigo a 2.000 hoplitas y otros tantos hilotas. Solo pudieron felicitar a los atenienses por la victoria y retirarse de regreso a Lacoña, no sin antes presenciar en persona los cadáveres de los persas, de los que, intuían, pronto volverían a tener noticias. La derrota en maratón no representó para los persas más que un desembarco fallido, dentro de una campaña en la que habían conseguido destruir Naxos y Eretria. Aunque no por ello, Darío dejaría de preparar una venganza que su hijo y sucesor Jerjes llevaría a cabo 10 años después. Para los atenienses, en cambio, maratón significó un antes y un después en su propia historia. La victoria contra el temido imperio persa fortaleció el sentimiento de patriotismo y la fe en sus propias convicciones, y propició además la consolidación del régimen democrático. Y con los laureles de semejante hazaña, se alzó la figura de Milciades el joven. Milciades, el maratonómaco. La campaña de paros La fama de Milciades creció como el humo en una Atenas exultante por la victoria. Lo que explica por qué solo un año más tarde, en 489 a.C., se le concedió el mando de 70 naves, tropas y dinero para embarcarse en una campaña contra las islas del Egeo. Tan ciega era la confianza que le tenían, que Milciades no reveló contra quienes lucharían. Solo se limitó a pedir aquellas fuerzas con la promesa de hacer de Atenas mucho más rica. Su objetivo era la isla de Paros, acusada de haber prestado ayuda a los persas de camino a Atenas. Aunque otras fuentes sugieren que Milciades buscaba vengarse de un pario llamado Lizagoras, que lo había calumniado ante el persa Edarnes, de quien se decía que había enviado a los piratas fenicios a asaltar el carzoneso en el 493, ataque en el que fue capturado el primogénito de Milciades. Fuera cual fuese la causa, los Atenenses sitiaron Paros, cuyos habitantes se guarecieron tras sus muros. Milciades exigió su inmediata rendición y el pago de 100 talentos de plata, pero los parios respondieron doblando la altura de sus murallas con todo lo que pudieron encontrar. Sobre lo que ocurrió después existen dos versiones. En una, mientras los Atenenses acercaban la ciudad, se desató durante la noche un incendio en un bosque lejano. Al ver el fuego, los sitiadores creyeron que eran naves aliadas de los parios, persas acaso, y temerosos de perder sus propios truirremes, levantaron el campamento y zarparon de regreso a Atenas. Durante la retirada, los parios se envalentonaron y atacaron desde las murallas la retaguardia ateniense, coordinada por Milciades, que terminó herido de gravedad. En otra versión, los Atenenses llevaban ya 26 días de sitio, cuando capturaron a una sacerdotisa llamada Timo, que le reveló a Milciades la manera de poner fin a la campaña. Esta no era otra que remover de la isla la ayuda de los dioses, y para ello era necesario robar la estatuilla de Demeter Tesmófora, que se hallaba en un templo a las afueras de Paros. Milciades siguió el consejo de la sacerdotisa y profanó el templo durante la noche, saltando el muro perimetral. Pero una vez dentro, fue testigo de una epifanía que le aterró, y huyó tan deprisa, que al pasar de regreso por el murete, se quebró la rodilla al caer al suelo. Herido y sin haber conseguido tomar Paros, Milciades ordenó a la flota regresar a Atenas. Comprendió, muy a su pesar, que la sacerdotisa no le había mentido, pues, con su acción, había puesto fin al asedio. La muerte de Milciades Tan profunda fue la desilusión de lo ocurrido en Paros, que toda la fama que Milciades había obtenido tras maratón, se volvió en su contra. Se cuenta que Jantipo, el que sería padre del célebre Pericles, acusó a Milciades de haber engañado a los ateñenses al solicitar una flota, y pidió para él la pena de muerte. Milciades sacudió al tribunal, tendido en una camilla, ya que la herida en la rodilla se le había infectado, y como no podía defenderse, fueron sus amigos quienes hablaron por él, recordando sus hazañas en la toma de Lemnos e Imbros y en la batalla de Maratón. El pueblo lo absolvió de la pena capital, pero decidió imponerle una multa de 50 talentos, que era lo que había costado armar la flota que llevó a Paros. Como Milciades no pudo pagar semejante suma al contado, se lo encerró en prisión, donde la herida terminó por empeorar su estado de salud. Milciades acabó muriendo en la cárcel ese mismo año, en 489 a.C., a causa de la gangrena que le afectó la pierna herida, lejos de los vítores de los ateñenses, que solo un año antes lo habían aclamado como el héroe de Maratón. La multa de 50 talentos fue finalmente saldada por su hijo Simón. Esto es todo lo que sabemos de la vida de Milciades, el general que ideó la estrategia con la que pocos ateñenses vencieron a unas fuerzas invasoras que los duplicaban en número. Un hombre que alcanzó una gloria tan repentina como su caída en desgracia. Cuentan algunos que fue precisamente la fama la que acabó con él, ya que muchos empezaron a temer que concentrara en su persona demasiado poder y reconocimiento. Poder que lo tentara con la tiranía y que pusiera en riesgo el régimen democrático. Pese a todo, la historia se encargó de enaltecerlo como uno de los mayores estrategas de Atenas, quien lo honró después de muerto al pintar su retrato en la Estoa Pesile, liderando a los soplitas ateñenses en una de las batallas más célebres de la antigüedad. Atenas, quien lo hacía. Gracias por ver el video.